Para que ser presumido si el billete nada vale Solo son unos papeles que envidian los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente es lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente por tener carácter fuerte Todos saben, nada saben Con gusto se les atiende por si hay inconvenientes Y si me miran así como es que llegue hasta aquí Ser derecho al caminar yo nunca he de fallar Al buen amigo está conmigo Y el traicionero muy mal le va La prisión es algo fuerte para la mente que es débil Yo la tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno es que estoy afuera para seguir laborando Tiene el éxito y se vienen también falsas amistades Y hoy brindo por los que un día Yo pude colaborar Yo pude colaborar Yo perdono igual olvido Se le desea lo bueno que es lo mejor que yo ofrezco Y si es poca la amistad es que corte el personal Solo la gente leal la que conmigo estará Al buen amigo está conmigo Y al traicionero muy mal le va Tiene el éxito y se viene Golden Gate Dimeán las pages de Instagram Yo perdono igual a mi de la vida Yo perdono igual a mi de la vida Y en nada te encuentro igual a mi de chico Tiene en nada te encuentro igual a mi de la vida Y en nada te encuentro igual a mi de la madre Y la explorenilla muy mal le va